¿Qué tal compañeros y compañeras? La verdad que enorgullece estar en este acto, conmemorando lo que fue el 19 y 20 de diciembre del 2001, donde junto a un pueblo organizado salimos a decirle a los gobiernos que se vayan y logramos tirarlo abajo. Esa jornada de lucha que fue el 19 y 20 de diciembre del 2001, terminó cerrando una etapa histórica en este país, en esta Argentina, donde nunca se había conocido que un gobierno cayó cuando un pueblo salió insurrecionalmente a tirar abajo. Lo que nos ha faltado es gobernar nosotros. Nos ha faltado gobernar a nosotros, a los que estamos acá, a los que organizamos y construimos partidos políticos, que decimos ser revolucionarios, que decimos hacer una revolución. Ese pueblo argentino ese día, el 19 y 20 de diciembre, hizo una revolución. Lo que no hemos podido concretar es lo que tenemos que empezar a discutir ahora, empezar a charlar ahora, porque la lucha va a continuar. Este año que viene la lucha va a continuar. Van a seguir tratando de meternos miedo con el virus, con el coronavirus, pero tenemos que empezar a luchar en la calle contra los gobiernos para empezar a plantearle que no solamente el coronavirus mata, sino que también mata la falta de trabajo, mata a los bajos salarios, mata a los jubilados sin tener para comprar los medicamentos. Esas cosas también matan, y esas cosas también hay que resolverlas. Tenemos que empezar a imponer a los gobiernos... ¡Gracias!